Ahora que, ahora que soy libre como antes, ahora que no tengo que ser fiel a nadie, ahora que soy libre al fin, para elegir con quien vivir, yo no me puedo olvidar, que fui tu amante, y ahora que soy libre al fin, para elegir con quien ponerme a vivir, yo no me puedo olvidar, que fui tu amante. Y ahora que, y ahora que soy libre como antes, que puedo hacer, si estás en cada cosa, que tocaste. Ahora que, soy libre al fin, para elegir con quien vivir, ya no me puedo olvidar, que fui tu amante. Y ahora que, soy libre al fin, para elegir con quien vivir, yo no me puedo olvidar, que fui tu amante. Que fui tu amante, que fui tu amante.